Hola amigos, aquí de vuelta trayéndoles la noticia de que están regalando un plugin de saturación de la marca Tequibation. Este regalo viene cortesía de la página Bedroom Producer Blog. Este, se meten a la página y pues nos dice que tiene, es un saturador con cuatro modos. Al final de la página viene el lugar de la descarga, el link de la descarga. Los va a mandar a la página de la marca, le dan descargar. Este, les va a pedir una cuenta, ¿no? Se van a registrar y les va a pedir que se registren. Y al momento de registrarse, pues este, les van a aparecer los instaladores, ¿no? Como aquí me están apareciendo. Aquí está el T-Saturator, ¿no? Entonces, le dan descargar y ya pues se va a descargar, ¿no? Estoy esperando que se descargue. Y bien. Ahí ya se descarga en formato zip, le das doble clic. Aparece la carpeta y aquí aparecen las instalador, ¿no? Parece que hay dos versiones, la versión Legacy y la versión, pues yo creo que la nueva. Entonces, le doy doble clic. Y ya pues se inicia el proceso de instalación. Yo no lo he instalado, lo voy a instalar. ¿Sí? Listo. Bien, ahora vamos a probarlo. Bueno, aquí abrí una sesión de una canción que estoy trabajando, de ErgoZoom. Aquí está el plugin. El T-Saturator. Se lo instalé, se lo puse en un track, en el track del bajo. Vamos a escuchar sin el plugin, ¿no? Es un sonido normal, ¿no? De hecho, el bajo es un sonido, es midi, ¿no? Es de una librería de IK multimedia. Este, vamos a escuchándolo con el plugin. Ahí está con saturación de tubos. Ahora, con saturación de cinta. Es más suave. Ahora, el clip, como clipper. Ese es más limpio. Y el modo fold. Clip. Tape. Tubos. Me gusta, ahí me gusta, ¿no? En tape. Y bueno, aquí está la cantidad de saturación. Yo lo tengo todo. También el crunch lo puse a 96% y el smash. Yo lo entiendo como el que tanto aplasta, ¿no? Luego, algo que se me hace muy interesante, sobre todo para el bajo, es, tiene el rango de las frecuencias que va a saturar, ¿no? Si está aquí desde, si está todo pintado desde 10 Hz a 20 kHz, pues va a saturar todo, ¿no? Ya sabemos que la saturación en el bajo tiende a quitar graves, ¿no? Entonces, digamos que este, yo lo, esto sirve para filtrar, ¿no? Si lo pongo, ahí le estoy diciendo el plugin que de los 160, 170 Hz, todo esto que no lo satura y todo lo que está hacia arriba así, ¿no? Entonces, lo cual me permite a mí que en el caso del bajo, mantener los graves y darle un poco de saturación o algo, o bastante saturación a la parte aguda, ¿no? Por ejemplo, ahí está todo, ¿no? Ahí el rango está a 440. Ahí sí, en el plugin, con. Ok. Me parece que sí se logra lo que, lo que yo quiero, ¿no? Que es tener un, una base sólida en el bajo, pero también con, con un poco de, de garrita, ¿no? En la, en la saturación en el bajo para que me ayude, eh, a, a darle peso a la canción con, con el resto de instrumentos, ¿no? Que son puras guitarras, ¿no? Por ejemplo. Sin él. Sin él. Bueno, pues eso es, amigos, está gratis, este, eh, aprovechen, eh, pues yo la verdad he obtenido muchos, muchos plugins que son de pago, de esta, pues de manera gratuita, ¿no? Bueno, entonces, aprovechen y métanse a la página y descarguenlo. Sale. Nos vemos. O lo dissectus. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.